¡A bailar Yuta! ¡Chao! 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 ¡Oh pueblo de Yuta, de hermosas campiñas! ¡Oh pueblo de Yuta, de hermosas campiñas! ¡Tú eres el sueño de mis añoranzas! ¡Tú eres el sueño de mis añoranzas! ¡De tus sueños yerguen para la rebeldía! ¡De tus sueños duelen para la rebeldía! ¡Tú eres el sueño de agua cristalina! ¡Tú amanteate de agua cristalina! ¡Juventud no sana en la lejanía! ¡Juventud no sana en la lejanía! ¡De naturaleza de la tierra mía! ¡De naturaleza de tu yuna mía! ¡Aleasita! ¡Un buen sonido! Nobles ideales es desde la mato Nobles ideales es desde la mato Veterico vuela por tu armamento Veterico vuela por tu armamento Mujeres graciosas, de belleza laña Venables ideales es desde la mato Nobles reditas con brillo y venida Mujeres graciosas, de belleza braña Mujeres graciosas, de belleza, de giraья La naturaleza de mi tierra mía, la naturaleza de mi urna mía.